Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Con el gusto de saludarles, estamos en Oaxaca, la mira, y mira, ya estamos a 3 de julio del 2023, ya se está yendo este año, pero es un año con muchas, muchas sorpresas, muchas cuestiones que platicar, sobre todo en el ámbito político, porque si viera usted, nada más aquí en lo que es parte de la ciudad de Oaxaca, está plagado de espectaculares, de publicidad, de las corcholatas, y luego por ahí apareció una corcholata verde, en fin, las cosas que hay que platicar, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito nacional, y aquí estamos como todos los lunes, 6 de la tarde, estas 3 plataformas informativas para todos ustedes, regeneracionpluralidad.com.mx y mujeres.com.smc noticias y como todos los lunes, 6pm, saludo con mucho gusto y con infinito agrado a mi querido amigo y hermano, Raúl. Señores, qué gusto, qué honor estar con ustedes siempre, no digo que es un placer, pero sí es un gusto. Podría ser, no, pero bueno. Y de la misma manera, saludo a mi querido hermano, amigo y maestro del periodismo, Alfredo Martínez Aguilar, hermanito, con el afecto de siempre, y el respeto y admiración para ustedes. Sin devolver nada. Nunca mente. Nunca mente. Sin devolver nada. Nunca mente. Lo caido, caido. El pecado mortal regresar. Y pues hablando de regresar, pues no tenía nada que comentar que han regresado los que se fueron, ¿verdad? O sí. Digo, ha habido muchas noticias, que han tenido varias cosas allá, sobre todo de algunas tensiones, algunas situaciones, en fin, está, está candente Oaxaca, ¿no? Bueno, aparte del que ya inició julio, mes de la gelaguetza, y va a haber las calendas y los desfiles, y ir al centro de la ciudad de Oaxaca, ahorita prácticamente ya es imposible tratar de circular, sobre todo en automóvil, pero bueno, iniciamos en este Oaxaca, en la mira, en este 3 de julio, mi buen Raúl, es tuyo el inicio del tema. Como siempre, gracias, qué amable, siempre tiene la gentileza mi amigo Cornelio de cederme la palabra. Evidentemente, primero saludar a todos, a todas, gracias. Ahora sí con mayor formalidad. Así es. Y sin duda, hay temas, hay temas nacionales, hay temas. De gran interés. Yo empezaría, si me lo permiten, por el amor que le tengo a esta ciudad mágica, eterna, señorial de Oaxaca y a nuestro estado en su conjunto, yo empezaría comentando que empezó el mes de gelaguetza. Así es. Ayer se dio el convite tradicional. Ayer hubo un convite que encabezó el gobernador del estado, Salomón Jara. Hubo un gran lucimiento de... Gran participación. Gran participación, la gente entusiasta. Y lo menos que podemos decir es desearles a todos los oaxaqueños y a todos los visitantes que tengan un mes extraordinario de gelaguetza. Por supuesto, sí. Y luego, pues sí, ya entramos a los temas electorales, pero eso se los dejo aquí a mi amigo. A la abogada de Olía. Sí, por favor. Adelante. Pero, antes de que estabas comentando del mes de gelaguetza, si en realidad han existido algunos cambios importantes ahora en la cuestión de cómo inicia la gelaguetza. Y me da gusto. Ya su servidor lo había comentado en algunas propuestas que había yo hecho desde el periodo de don Diódolo Carrasco. Y pues bueno, ya se fue el comité de autenticidad, que de autenticidad nada más tenía lo del comité que se jalaba por ahí algunos intereses económicos, ¿no? Pero vete que estaba yo viendo Raúl, hermano Alfredo, en la elección de la diosa Centrión. Es la primera ocasión en que fui testigo allá de que el jurado calificador sí provenía de las regiones, sí provenía de, o sea, no vi ningún investigador o algún funcionario, no, fueron cinco mujeres verdaderamente oriundas de las regiones de Oaxaca y las líneas de Oaxaca, y me agradó esa situación, porque la que quedó como diosa sentió mis respetos, o sea, no es lo clásico que buscaban la buena figura de la muchachita, sino de, en realidad de, que conoce de los orígenes, ¿no? Entonces quiere decir que ojalá siga esto, ¿no? Sí. En esta parte que ojalá siga esto, aquí obviamente hay sus comentarios, como lo están manejando ahora la Guelaguetza, donde están ahora sí las 16, 16 etnias, 17 etnias y afromexicanas, obviamente que para que participen en la Guelaguetza, todas las regiones, todas las delegaciones van a estar medio duro, ¿no? Pero sí, sí, sí hay algunos. Pero las más representativas. Claro, claro. Fíjense que yo haría aquí una acotación. Primero, el tema que tú estás comentando, fue algo que dijo el gobernador. Así es. Salmón Jara dijo que esta sería una Guelaguetza que recuperaría la autenticidad de nuestras regiones, de nuestras tradiciones, y me parece que eso es correcto. Por supuesto, porque se había comercializado, es innegable. En exceso. Sí. En exceso. Y tergiversado incluso, ¿no? Sin duda, pero también hay que tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y internacionales, porque este es un evento internacional que inciden en un evento de esta magnitud. Por supuesto. Pero tienes razón. Así es. Es decir, había, diríamos, situaciones que se conjugaban con la Guelaguetza o se aprovechaban de la Guelaguetza. Pues las hijas de los gobernantes, de los funcionarios. Y para hacer negocios, para otro tipo de situaciones. Sí, claro. Incluso el mismo tema del tráfico de boletos. Así es, por supuesto. Creo que en esta ocasión hubo mayor control. Eso es importante. Eso es también algo importante. Yo asumo que debe estarse teniendo también por parte del gobierno una gran interlocución con las organizaciones sociales o los sindicatos. Claro. Para evitar que... Bloqueos. Exacto. Que haya este tipo de situaciones que finalmente no abonan ni a la imagen de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra Guelaguetza, y tampoco beneficien a quienes lo realizan. Por supuesto. Por el contrario. Reciben el repudio del pueblo, ¿no? Sí, la condena y la verdad yo creo que se han de quedar con muy mal sabor de boca. Claro. Quienes actúan de esa naturaleza. Y creo que eso es correcto. Y yo terminaría haciendo mi comentario con algo que he planteado ya anteriormente. No sé si se pueda decir, pero en un último proceso electoral en el que participé, yo hice un planteamiento de que en el mes de julio debería haber ocho Guelaguetzas. Sí, claro. Si de hecho ya iniciamos la Guelaguetza, el mes de Guelaguetza, con el convite del sábado, quiere decir que ya estamos en Guelaguetza. Por supuesto. O sea que hoy lunes podría estarse celebrando la primera Guelaguetza. Las dos primeras, porque hay una matutina y una despertina. Las dos primeras y las siguientes, dos tras dos, que sean ocho. Porque eso incluso tendría... Mayor aprensión turística. Exacto. Pero de entrada dos resultados. Uno, que tú comentaste hace un momento. Así es. La participación de todos nuestros... De un mayor número de... De delegaciones. De grupos cédricos, claro. Y segundo, el tema económico. Definitivamente. Entonces, sonaría en gran medida la captación de recursos. Pero qué bueno que por ahora, hasta hoy, y esperemos que así siga durante todo el mes, se advierte en condiciones positivas. Así es. Se advierte interés por parte del Estado para proteger a los turistas. Ha habido importantes operativos preventivos. Así es. Es correcto. Yo diría, ya en el contexto del análisis global personal, que hago siempre de las cosas, lo único que les faltó fue crear una figura emblemática de la Gelaguetza. Porque no la hay. Hay solo un cartel. Entonces. ¿No? Sí. Y si ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, Tiliche fue en la imagen de la Gelaguetza, oigan, le dio la vuelta al mundo. Sí, 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 sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Esa vez podría haber sido un danzante, una mujer de una región significada precisamente en una obra. Así es. Es decir, hasta una escultura, no sé. Sí. Podría haberse... Lo que sobra en Oaxaca es talento artístico, ¿no? Talento. Y se lo dejaron en un cartel. Así es. Yo no sé si fue una decisión para tratar de significarse en diferencias con los regímenes anteriores, que me parece que eso sería lo peor. Así es. Porque no tiene caso. Por supuesto. Al final de cuentas, Oaxaca es Oaxaca. Y es más grande que cualquier fobia. Oh, claro. Eso es categórico. Definitivo, ¿no? Digo, ay, qué bueno, qué bueno que estamos viendo algunos cambios, sobre todo en esta arquitectura. Fíjate que otra de las cuestiones que estaba yo viendo es de que, bueno, por fin, algunos recursos sí se están utilizando del gobierno por parte de la Secretaría de Turismo y por ahí se ha metido la Secretaría de las Culturas, de que sí están difundiendo las otras guelaguetas que se presentan en algunos municipios. Eso es muy importante. Claro. Pues cada municipio le hacía, ¿no? Por ejemplo, Sachila, Putla. La Lista. Y ahora, desde allí, desde la Secretaría de Turismo, están difundiéndolo. Claro. O sea, sí está habiendo carteles, sí está existiendo comunicados en relación a que se va a celebrar en tal fecha. Eso, qué bueno. Incluso, perdón. Perdón que se siga haciendo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Que difundan así, masivamente, la guelaguetza del Magisterio. Por supuesto. Es una expresión, es una expresión de los oaxaqueños, estemos o no de acuerdo. Hoy en este momento se está celebrando la guelaguetza del Aguapo. Ándale. En la esplanada de la universidad. Sí, así es. Buena iniciativa. Claro, claro. Es decir, yo creo que... Que inicia un día después del convite. Exacto. Ahí es un acierto. Hoy, hace rato, el rector encabezó una... Un convite. Un convite propio de la universidad. Un convite festivo, agradable, con la juventud de nuestros compañeros, porque así les llamo yo. Bueno, yo me sigo sintiendo... Seremos universitarios más allá de la muerte, hermano. Sin duda. Y un convite muy agradable. Muy atractivo. Y ya ahorita están en la guelaguetza. Claro, claro. Y son compañeros de las mismas facultades, de las escuelas. Y eso representa mucho. Representa la proyección de nuestra universidad, de nuestra alma mater, que adoramos. Representa la vinculación social. La expresión. De la mayor institución educativa de nuestro estado. Representa la incorporación de los jóvenes a este proceso de culturización. En fin. Pero sobre todo refleja que nuestra venerable institución, el alma mater, ¿no? Está viva. Sí. Claro. Y se inserta en las expresiones del pueblo de Oaxaca. Claro. Porque la habían segregado. Bueno. Es que también, si permites que no te respeten y no exiges... Obvio. O no tienes la iniciativa para montar una participación, pues se olvidan de ti, ¿no? Sí. Pero eso es bueno. Qué bien que exista. Se están percibiendo varios cambios. Que sí es cierto, vienen desde el gobierno y, bueno, están trabajando. Incluso en las galaguetes anteriores se había cerrado una de las áreas de los palcos. Se ha cerrado la pura sección de manera gratuita, ¿no? Una parte. Incluso ahora volvieron a lo que en un inicio se daba en el auditorio. Y hasta ahora la sección C y D, que va a ser gratuita. Dos secciones. Así es. Y otra de las cosas. No lo había yo visto. Por ahí tengo una fotografía. A ver si la logro encontrar. Donde me sorprendió. Yo no lo había visto, ¿eh? Pero parecían cuatro hormiguitas. Así porque de la distancia se veía. Limpiaron la velaria. El techo de la velaria. O sea, se ve. Ahora lo ves. Asi como blanco, blanco, ¿no? Y el día que estaban limpiándola, pues dices. Pues vaya que se necesitan nervios para estar ahí arriba limpiando esa situación. Eran cuatro o cuatro personas que estaban limpiando, sacudiendo la velaria. Y fíjate que eso es importante. También hemos visto porque ahora con las benditas redes para bien y para mal se enteran de todo. Todo trasciende. Pasa de lo que no es. Hasta de intimidades. ¿No? Pero, por ejemplo, yo he estado viendo y he dado seguimiento a todas las acciones que se han llevado precisamente en ese contexto. de cuidar la limpieza, que todo funcione bien, la seguridad, establecer condiciones. Se hizo una... esto de la velaria. En fin. Incluso hasta la formación de los topiles por la paz, pues. Todo lo que tú quieras. No falta. Sí, claro, claro. La controversia. No, sobre todo el funcionario que quiere aprovechar el tema. Y que entonces dice que va por buen camino. Anda. Es innecesario, a mí me parece, porque eso de pretender lucrar con la gelaguerza me parece deleznable. Ese funcionario que está sacando sus videos y sus twitters diciendo, vamos por buen camino, ya limpiamos. Oigan, ¿qué necesidad? Cuando es su obligación. Por favor. Es su trabajo. Digo, pero aparte de esos temitas que son pecatas minutas en un contexto global, no es menor, sobre todo, desde el punto de vista de cómo se observan las condiciones y cómo se observa el protagonismo de personajes, que la verdad, yo no sé si tengan o no la calidad moral política para lo que viene, pero ese es otro tema. Sí, definitivamente, pero lo importante es que ya estamos en el mes de la gelaguerza, sí se ven algunos cambios. Qué bueno, qué bueno. Y, pues bueno, aparte de eso, de la gelaguerza, pues viene también ya la cuestión que está candente el asunto en el ámbito nacional y de los movimientos que vienen. Se van a reflejar muchas cosas, ¿no, mi estimado hermano? Así es, efectivamente, y con ánimo de crítica propositiva, pedimos al gobernador Salomón Jara que registre estas propuestas, ¿no? Estas iniciativas. Ampliar a ocho gelaguerzas sería un hitazo mundial que le garantizara el pase a la historia y que todo el pueblo, de manera especial los sectores productivos y más específicamente el sector turístico, se lo agradecería eternamente. Pero con lo que todo implica, porque el turismo, el turismo es la base, con las remesas, es la base de la vida económica de nuestro Estado. Sin duda, y del crecimiento y del desarrollo que vamos logrando lentamente. Bueno, es más, véanlo, véanlo, gobernador, desde el punto de vista, aunque suene muy coloquial o muy burdo, véanlo desde el punto de vista, dinero, pues. ¿Sí? Si lo hacen, se hacen ocho gelaguerzas es más dinero que va a entrar. Ah, no, bueno, no, pero. Bueno, o sea, sí, 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 sí. También hay que verlo desde ese punto de vista. Pero también entraña una enorme rentabilidad político-electoral. Bastó, bastó, datos concretos, hechos. Bastó que tuviera la firme decisión de retirar a los indígenas triquis de los portales del Palacio de Gobierno y a las organizaciones de comerciantes informales del Zócalo para que todo mundo, tirios y troyanos, capuletos y demás, le aplaudieran. Sí, 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 le aplaudieran. Sí. Esos, esas acciones son muy importantes porque son reclamos sociales. O sea, está Mitomsky en sus previsiones no está mal evaluado. No está mal rankeado, por supuesto. Del cincuenta y tantos por ciento. Así es. Va, 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 ahí va caminando, ¿no? Además, eh. Que le sirva por buen camino. Con crítica propositiva, con crítica propositiva, gobernador, hay otras acciones que aun cuando son controvertidas para algunos sectores, pues no dejan de tener acierto porque compromete a actores y protagonistas de conflictos sociales, de movimientos sociales del pasado, que generaron muchos problemas al Estado, no solo a la capital, como el conflicto de 2006, y que hoy incorporados en posiciones de privilegio como jefe, como encargado de la jefatura de gabinete, en el caso de Flavio Sosa, bueno, pues atenúa y compromete a garantizar la gobernabilidad. Digo, es vicegobernador. Así es, de hecho, ¿no? Entonces, esas decisiones son aciertos. Esas decisiones deben darse más frecuentemente, gobernador. Y debe cuidarse, estoy de acuerdo contigo. A mí, yo lo ponderé incluso públicamente en la incorporación de Flavio Sosa. Hay mucho que criticarle indiscutiblemente, pero este hecho es una acción. Es probable, pero creo que el darle esta responsabilidad es un reto para el mismo Flavio. Por supuesto. Es una... Para su organización. Es un mensaje... Así es. De gobernabilidad democrática. De apertura. De apertura. De civilidad, de madurez. Y yo creo que eso es correcto. Sí, por supuesto. Hay que darle tiempo y sin duda habrá que esperar resultados. No solamente de él, sino en general del gobierno del Estado. Claro. Ya creo que hace algún tiempo alguien me comentaba que el gobernador ya dijo que hará un balance... Por supuesto. Obligado. Obligado. Bueno, no dijo obligado, pero sí dijo que hará un balance... Necesario. Necesario de la actuación de sus colaboradores en algún momento cercano. Por supuesto. Me parece correcto. Estamos hablando de septiembre, ¿no? Y yo diría también que el rubro en donde él creo que tiene que poner un poco más de orden, ya pasando a otro tema, es en el tema electoral. Por supuesto. Porque sí hay demasiados protagonismos. Ah, así es. Y actos anticipados de campaña. Qué bueno. Ya... No, 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 no. Ahora todos los disfrazan como tequio, como apoyo, como cervezas para los boleros, como etcétera, ¿no? Pero si se documentan... Ah, sí, claro. Tienen amplias posibilidades. Exactamente. Y yo no veo con qué objetivo, yo no veo con qué objeto, por ejemplo, alguien que en la historia que yo tengo de mi ciudad, por ejemplo, de mi ciudad de Oaxaca. Nunca lo había yo visto actuar. Ella es el protagonista principal de acciones que van a componer una calle, que compusieron, taparon un hoyo, que coordenaron una carrera de bicicletas, que atendieron una comida para los vociadores, qué, 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 con qué recursos, cómo se está haciendo todo esto. Me parece que eso es incorrecto, mucho más si se trata de la familia del gobernador. Deberían tener más cuidado. Y con crítica propositiva, gobernador. Es indispensable un golpe de mano, un golpe en el escritorio, para darle atención prioritaria al tema de la seguridad. Sin duda. Los oaxaqueños y las oaxaqueñas vivimos angustiados, no solo preocupados y ocupados en mejorar el clima de paz, de tranquilidad, sino verdaderamente angustiados porque todos estamos sujetos a ser víctimas de un delito en cualquier momento. Nadie está a salvo. Ni siquiera hoy en día las camionetas blindadas con blindaje tipo 7 garantizan seguridad. Ahí está el caso de Hipólito Mora en Michoacán. Así es pues que, gobernador, insistimos con crítica propositiva, urge que dé un golpe de mano en materia de seguridad pública. Y no porque eso es de la Guelaguetza, ¿eh? Y no esto es, no nada más en Guelaguetza, esto es permanente. Debe, ese es un tema. Es un motivo más. Sí, claro. Porque estamos obligados, pueblo y gobierno, a garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros, no solo de los locales. Bien. Por otro lado, en el tema de lo electoral. Oye, platícanos, porque tú estás muy informado. Muchas gracias. ¿Qué pasó con don Alejandro Murat? Bueno, pues sus aspiraciones, sus ilusiones, su sueño de ser candidato presidencial por el PRI, bueno, pues se desvanecieron. No encontró la respuesta esperada. Y luego, pues fundamenta su retiro, bajarse de la participación por el método de selección diseñado por la Alianza Va por México en la construcción del Frente Amplio por México. Pero no es el único caso. Hay seis aspirantes. Sí, que ya se bajaron. Que ya se bajaron, pero aún quedan doce. Pero el fenómeno interesante es que entre esos doce, destaca una mujer. Xochitl. Xochitl Galvez. Y de acuerdo con lo que yo estuve revisando la convocatoria hace una semana, mi videocolumna precisamente. Abordó el tema. Sobre el tema. Entonces, mañana, cuatro, se cierra el registro. Así es. Y además tienen que presentar hasta doscientas mil firmas. ¿Ciento cincuenta mil? Bueno, en lo que yo leí decía doscientas mil. Los ajustaron a ciento cincuenta. Los ajustaron a ciento cincuenta. Bueno, de todas maneras, bueno. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta mil firmas. Ya he visto yo que andan circulando. La única que atrae ahí ya un... Un gran apoyo. Es ochilidad. Para captar firmas. Así es. Y luego sigue una segunda etapa. Bueno, van a dar a conocer quiénes llenaron los recursos. Marquisitos. Así es. Vienen cinco foros. Así es. Uno nacional y cuatro regionales. Primero, no. Pero bueno, en lo que yo leí, eran cinco, en la segunda etapa, cinco regionales. Así es. Y ya una primera encuesta. Así es. Una primera medición. Y luego se sacaban tres de esos. Y ahí sí ya había un evento nacional. Y otras encuestas. Así es. Y luego también, el día tres de septiembre, un día antes de cuando dicen que la 4T anuncie lo suyo, ellos anunciarían también... ¿Quién es su candidato? ¿Quién es? Pero ese mismo día realizarían una encuesta directa a los que se inscribieron en las firmas. Así es. Entonces, y que va a tener la misma validez. Sí está medio complejo el procedimiento. Así es. Sobre todo porque además hay tantos intereses. Por supuesto. Evidentemente, y tantas voces y tantas formas de pensar. Pero vamos a ver qué pasa. El hecho es de que finalmente, como tú bien lo planteas, hubo mucha gente que se... Bueno, hubo ya cinco, que se... Seis. Seis que se bajaron. Así es. Se bajaron ya de antemano. Habrá que ver, porque yo no he sabido que se registren más, que estén haciendo campaña para registrar. Sí, cómo no. Santiago Krill. ¿Santiago Krill también? Sí, por supuesto. Por el PAN. ¿No? Y Xochitl Galvez también es PAN. Sí, por supuesto. Medio PAN, medio... Aunque está siendo impulsada por la sociedad civil. Sí, yo leí incluso un manifiesto firmado... Así es, por un grupo de... Jesús Ortega. Exacto. Un grupo de políticos intelectuales... Pero el que lo dio a conocer fue Jesús Ortega. Así es. Precisamente apoyan a Xochitl Galvez. Pronunciándose a favor de ella. No. Y bueno, pues ahí están videos de ella. Así es. La verdad es que sí se ha movido haciendo videos interesantes. Bueno, a tal grado que tres días fue trending topic. Sí. Tres días seguidos consecutivos. Lo importante de este ejercicio ciudadano, hermano... Sí. Desde mi punto de vista, es que se busca legitimar, a diferencia de las corcholatas, al candidato opositor. Ajá. ¿Por qué? Y este es un fenómeno altamente positivo. Guardadas las debidas proporciones, hay una especie de... Primavera mexicana, a semejanza de la primavera árabe. El despertar de la población y particularmente de la ciudadanía. Sobre todo... Que llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ahora, ahora hay una reversión, ¿no? Estos grupos que en su momento apoyaron mayoritariamente a Andrés Manuel, hoy no lo siguen haciendo. Y en ese sentido, pues, hay ese despertar ciudadano y esa confluencia, no solo de los partidos, al que falta que se pudiera sumar Movimiento Ciudadano, sino sobre todo de cientos de organizaciones de la sociedad civil. Eso, como quiera que sea, aun cuando no ganara la presidencia de la República, la oposición, sí tiene amplias posibilidades de equilibrar las cosas en el Congreso de la Unión. Sí, porque de... Sí, totalmente de acuerdo. Así es. Y eso es saludable para la democracia mexicana. Porque se daría un control y un contrapeso necesario. Yo siempre lo he dicho, que en un sistema presidencial lo fundamental son los contrapesos. Definitivamente. Los contrapesos son los otros poderes. Sin duda. Ahí está el papel que la Corte ha jugado, ¿no? Sí, sí, que además ha sido muy controvertida la forma como la han pretendido presionar. Así es. O incluso... Criticado. Tienen ahí un plantón permanente. Así es. Con agresiones verbales permanentes. Con agresiones y hasta físicas en la Corte. En fin. Pero sí, tienes toda la razón. Creo que independientemente del mecanismo tan complejo, porque es complejo. Sí, por supuesto. Es decir... Demasiado rebuscado. Pero, al final de cuentas, tiene ese objetivo que tú estás planteando. Legitimar. Porque eso te implica también el análisis de algo que tenemos que lamentar en nuestro sistema político. Así es. La falta de credibilidad... Por supuesto. ...en los procesos internos directos de los partidos. Así es, claro. Y la manipulación que se hace todavía de los votos. Claro. Del padrón electoral. Por supuesto. Por supuesto. Las famosas caídas del sistema, ¿no? Y hay unas cuestiones muy interesantes. Ella, nuestro equipo de producción, nos está diciendo que es el momento de hacer un corte. Vamos a hacer un corte. No sé que me confirme por ahí a mi equipo de producción. Si hacemos el corte. ¿Sí? O le seguimos. No hay que cortar. Bueno, vámonos a un corte. Volvemos para continuar con este interesante tema. Porque, de verdad, ahí va esto. Han llegado algunas preguntas muy frecuentes. Creo que es interesante. Gran parte de la ciudadanía que sigue, por ejemplo, SM, ha preguntado del por qué se le ha puesto ahora a esta etapa de preselección, de la elección que viene para la presidencia de la República, ¿por qué se le ha puesto corcholatas? Y ven la figura de la corcholata, que si dicen que le pusieron corcholatas porque van a tapar lo que se va a ir, está dejando, o porque se van a destapar algunas cosas, ¿no? Porque es interesante, sería bueno que bajo el concepto, bueno, ¿por qué se les está diciendo corcholatas, no? Porque así las definió el presidente, el 21 de junio de 2021. Tiene que haber un por qué, ¿no? Bueno, porque él se autodenominó el destapador. ¿Qué destapa a las corcholatas? Pues el destapador. Pero igual podrían haberle dicho canicas o aspirinas, como lo dijo en su caso Ulises Ruiz. No, claro, sí. Pero bueno, es que es interesante, porque digo, la ciudadanía, pues también, aunque muchos no lo dicen, o a veces lo escriben, pero la ciudadanía también piensa, también está metida en estos asuntos, y obviamente que tiene esa idea de que por qué la corcholata, ¿no? Hay que verlo, estamos en México. Bueno, volvemos en un momentito más, porque está interesante Oaxaca en la mira, porque mira, vaya que esto sigue y seguirá, muy, muy interesante, más allá. Y Oaxaca en la mira, sí se mira. Sí se mira, ¿no? Porque julio no nada más es mes de la guilaguetza, muchas cosas más. Volvemos en un momentito más. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Aquí estamos después de esta brevísima pausa de Oaxaca en la mira, porque mira, los minutos se van rapidísimo y más en las cuestiones digitales y sobre todo que hay un tema de interés, pero bárbaro. No, bueno, nada más que uno, todo está interesante ahora y no solo en Oaxaca, sino en México. Y anteriormente, pues bueno, antes de ir a la pausa, pues ya comentábamos la cuestión de las corcholatas y pues aparte de que Oaxaca es el mes de la guelaguez y viene la guelaguez y ya lo platicamos, pues también vienen cuestiones candentes, ¿no? Sobre todo en la cuestión presidencial. Y les decía yo, en la ciudad de Oaxaca yo he visto infinidad de carteles ya de las corcholatas, ¿no? Y si sigue habiendo, diré. Espectaculares. Espectaculares, sí, espectaculares, no hombre, hay, ¿no? Incluso, digo, me ha llamado la atención porque he visto varios espectaculares firmados por medios de comunicación. ¿Ah, sí? Sí. Pues parte de la publicidad que contratan, ¿no? Parte de la publicidad que la contratan o, digo. Oye, pues no los han buscado, mano. Pues es a lo que voy, ¿no? Porque no creo que sea de Agrapa, ¿no? O porque la quieren mucho, ¿no? A mí me parece, perdón, sí, 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 no. Pero digo, no es que me extrañe, pero en realidad no lo había yo visto en anteriores cuestiones electorales. No había yo visto espectaculares o incluso paredes donde vaya el logotipo de un medio de comunicación que es el que está moviendo esa publicidad sobre un precandidato, ¿no? Es que no es así. Es parte de la venta de un servicio. Y para que quede constancia que es el medio al que le contrataron, pues debe llevar su razón social. Por eso digo. Porque además está obligado legalmente a hacerlo. Ah, no, sí. Forma parte de la fiscalización la compra de publicidad. Claro. ¿No? Y además los medios pagamos impuestos. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos en ese... Aquí estamos, ¿eh? También nuestros logotipos se ven. Yo lo que pienso es que los procesos electorales son muy dinámicos. Los procesos sociales son muy dinámicos. Y es conveniente o sería muy conveniente que sin que tenga dedicatoria especial se legislara para adecuar la ley electoral a estos tiempos. Porque, por ejemplo, lo que están haciendo los partidos, y ahora sí ya diríamos que todos los partidos. Todos, claro. Porque con lo que está haciendo ya la alianza, ya se sumó también al tema parecido a lo que está haciendo Morena. Así es. Es decir, ellos le están llamando que están eligiendo un coordinador. Así es. ¿No? En Morena, el coordinador de Defensa 4B, y en el otro es un coordinador por México, ¿no? Ajá. Sí. Para la construcción del Frente Ample por México. El Frente Ample por México, ¿no? Así es. Bueno, es decir, que, perdón que lo diga yo así, pero esa es una vacilada, ¿no? Porque al final de cuentas, tú sabes que quien vaya a ser el coordinador o la coordinadora, pues es quien va a ser candidato o candidata. Claro, por supuesto. O candidata o candidato. Entonces, yo creo que ahí es un tema de actualizar la ley para evitar precisamente estas situaciones que a mí me parecen válidas. Claro. Al final de cuentas, yo lo único que espero que les pondría es que debería ser muy transparente en dónde provienen los recursos que están utilizando para estas campañas. Así es. Exactamente. Porque no se sabe. Y ahí hay un tema muy, pero muy preocupante. Dada la información que nos llega frecuentemente en materia de seguridad nacional, seguridad pública, bueno, pues un tema que le planteamos al ex consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, ahora que estuvo de visita en Oaxaca, fue esa pregunta obligada. ¿Cuál es el mayor riesgo del proceso electoral de la selección, de la elección presidencial en 2024 en el marco de la creciente violencia en el país? Y él, pues con el conocimiento previo, advirtió desde Oaxaca que el mayor riesgo es la violencia del narcotráfico. ¿Sí? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Exacto. ¿En Michoacán? Perdón. Hay regiones que ya... El 2022 mencionó de manera especial a Tamaulipas. Y Tamaulipas. Y veamos lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, en fin. Porque es dinero fácil. Exactamente. Y efectivamente, habría que perfeccionar la legislación nacional en materia electoral para cuidar el financiamiento con dinero oscuro. Así es. ¿No? Y público. Que público que no esté autorizado. Así es, por supuesto. Porque cada partido tiene un tope de gastos de campaña y tiene un financiamiento incluso. Y eso es correcto. Establecido por la propia ley. Vivimos un régimen de partidos. Claro. Vivamos un régimen de partidos. Tiene que ser así. El acceso al poder tiene que darse a través de los partidos políticos. Obligadamente. Y es correcto que haya un financiamiento público para evitar precisamente que haya un financiamiento ilegal. Así es. Es correcto. Pero sí debería actualizarse. Definitivamente. A ver, perdón, ¿eh? Ahí voy yo de pesimista. A ver. Se legisle, se haga, se transparente. Creo que conocemos cómo se maneja el narcotráfico. Y no es cuestión nada más a la reforma del narcotráfico, sino los que están del otro lado. Pues no seguirán financiando. A ver. Pero no es lo mismo a tener la puerta abierta a que la tengas entreabierta. En el peor de los casos. ¿No? Tenemos que ser realistas, efectivamente. Sí. No es posible cerrar totalmente la puerta, precisamente por el gran ingenio del mexicano, del oaxaqueño, ¿no? Bueno, Raúl comentaba con gran tino cómo servidores públicos del actual gabinete están en franca y abierta campaña. Sí. Y con recursos de dónde. Ah, bueno. ¿No? Pues que precisen si son de ellos, ¿no? Si salen de su bolsa o son de nuestros impuestos. Oye, pues si salen de su bolsa, mi respeto a lo que digo. ¿Qué bolsa tan grande? Ah, claro. A ver, un bote de pintura, y me refiero porque he visto que andan pintando. Yo qué quiero decir, un bote de gasolina. También. Miren, andan pintando a las orillas de las banquetas y andan haciendo lo que tienen que hacer día de día, ¿no? O el municipio. O el municipio. Y luego andan pintando fachada. A ver, un bote de pintura no es baratito, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese recurso? Es eso a lo que comentaba yo, algo yo de pesimista. Desafortunadamente se legisle, se haga, se diga. O sea, pues seguirán metiendo mano gente que no tiene por qué meter la mano. Y que al final son los que siempre han dicho, yo financié esto, tú me debes un favor, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, como viendo apunta Alfredo, el hecho de tener una legislación actualizada, una legislación rígida en ese sentido. Frena. Frena. Y además, también da la posibilidad de poder juzgar de manera mucho más puntual. Precisa. A quién utilice esos métodos. Así es. ¿No? Porque, por ejemplo, ahorita se dice mucho de que en procesos electorales recientes ha habido dinero de esas instancias. Así es. Ha habido dinero del narcomenudeo, ha habido dinero del huachicol, ha habido dinero del tráfico humano, ha habido dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, también esas son especulaciones. Sí. Porque tampoco se vale a una persona que sea colgarle muertos que no son. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que la legislación debería perfeccionarse. Por supuesto. Independientemente de que pueda haber ese tipo de circunstancias, pero se acotarían desde mi punto de vista. Sí, se reduciría, ¿no? Mira, podría ocurrir como posibilidad lo que ocurre en materia fiscal para prevenir el lavado de dinero, pero que ese es otro tema muy controvertido. La ley vigente... Que luego ya salen los outsourcing, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Exactamente. Las empresas factureras que permiten financiar campañas y que permiten llegar a cargos de representación popular y de participación en los gabinetes de los gobiernos. Bueno, eso es una realidad. Pero la ley vigente en materia fiscal sanciona la evasión de impuestos. Sí. Pero es flexible en la elusión fiscal. Es decir, te da un abanico de posibilidades para que utilices esos recursos de manera justificada legalmente. Entonces, enviáticos, por ejemplo, de trabajo, de las empresas, de reuniones de trabajo. Es decir, sí hay posibilidades, pero ese es un ejemplo claro y concreto de cómo se le amarran las manos a quienes financian de manera oscura. Funciona, ¿no? Sí funcionaría. Lo digo muy claro y yo he vivido dos, tres ejemplos. La primera vez, sí, como que me, como decimos coloquialmente, me sacó de onda. Pero, por ejemplo, me llegó un depósito y lo digo, claro, yo digo, sí funcionaría, ¿no? Y eso es bueno, por eso la cuestión fiscal es interesantísima. Llegó un depósito de 5.005 pesos. Y me aparece retenido, ¿no? Ah, caray, ¿y por qué retenido, no? Entonces, pues bueno, estaba retenido, fui a la institución bancaria. Entonces, ahí me hizo el gran favor el gerente de atenderme y me dice, miren ahí. Aparece retenido porque hay que comprobarle a la unidad de inteligencia financiera de dónde vino este recurso. Le digo, pero si este recurso es así, esta parte. Una factura. Sí, pero hay que comprobárselo. Y si no se lo comprobar, pues simplemente no se lo libera. ¿Y cómo se lo comprobar? Con una factura. Sí, sí, o sea, hay que comprobar de dónde proviene, ¿no? Y punto. Pero sí hay que hacer un movimiento ante el SAT, luego el SAT lo manda a la UIF, la UIF regresa el código al SAT, porque mandan un código. Y ya ese código lo recibe la institución bancaria y te libera el recurso. Entonces, quiere decir que sí funciona. En ese aspecto sí se interesa. Y creo que incluso en este gobierno, habría que reconocerlo, se han cuidado esos temas. Sí, se ha extremado la vigilancia. Sí, se ha recuperado dinero importante. No sé si lo que se ha dicho, por ejemplo, de Salinas Pliego, que tuvo que pagar una cantidad muy fuerte de impuestos, creía, sea válido o no sea válido. Bueno, yo entiendo que sí, pero vamos, ese es un ejemplo de que es correcto que el Estado vigile esas circunstancias. Así es. Porque además, los más, los que más se evaden son los que más tienen, por supuesto, por eso tienen. Por eso tienen. Entre otras cosas. Pero sí es interesante, en cuestión, como decimos, en cuestión electoral. O sea, a ver, ¿cuánto gastó el candidato y de dónde vino? Ah, bueno, está fiscalizado, ¿no? Y digo, hasta sirve, le sirve a ellos porque dicen, aquí está, ¿eh? Comprobado de dónde vino el dinero, ¿no? Y se evitarían muchas cuestiones como ahora. Y serían incluso procesos más democráticos, perdón que lo diga yo. Totalmente. Más transparentes. Más transparentes. No, y más democráticos en ese sentido, porque todavía existe mucha manipulación. Claro. Que no me lo cuenten. E intereses oscuros. No, de dinero, de compra de votos, de coacción, en mucho sentido. Así es. Esa es la verdad. Una broma. Me llama la atención la modestia de nuestro hermano Cornelio, porque habla de un depósito de 5 mil pesos, cuando fueron 5 millones, hombre. Eso es lo que estaba yo pensando. Sigo, por favor, por favor. 5 mil pesos. Los bancos no te lo retienen. Por favor. Señor, no le haga usted caso. Al abogado del diablo. Al abogado del diablo. Al abogado del diablo. Sí, yo sé si usted nada más mandó 5 mil. Dólares. O bien pudieron ser 5 mil dólares, ¿no? Bueno. Así cambian las cosas. Bueno, decía allí Valledupar, Colombia, pero. Ah, bueno. Bueno, pero lo importante es que sí fiscalizan. Sí, y eso que se hace en materia fiscal debe ampliarse a la materia electoral. Claro. Por el bien de todos, de partidos, de ciudadanos y del propio gobierno. Y a ver si así salgan para los botes de pintura, para pintar las fachadas. Sí, sin duda. Y volviendo al tema, al tema en la realidad de lo que tú comentabas, creo que el hecho de que CC sí prendió de alguna manera ese tema de Xochitl, fíjate. Por supuesto, claro. Yo tengo mi propia opinión. Tuve oportunidad de conocerla cuando era funcionaria. Con Fox. Su estilo. Así es. Su estilo. Desparpajado. Sí. Populachero. Sin duda. ¡Pario es! También se vale. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende una metada de madre en un acto público. Pues no, claro. Al final de cuentas. Vamos. Ya cambió un poco su imagen, ¿eh? Porque la que aparece ahora... Ya es barrio glamour. Ya trae maquillaje, ya... Bueno, pues ya tiene manejo de imagen. Bueno, está bien. Y está bien, pues. Claro, es válido. Yo no digo que esté mal. Pero a lo que voy es a esto. Me parece que la competencia siempre es benéfica. En cualquier sentido. Por supuesto. Hacen el amor, tigre. Así es. ¿No? Sí. Eso evitaría tener tantos hijos. ¿No? En ese sentido de tu comentario, ¿no? Observemos cómo la vida y la política es cíclica y recurrente. El mismo fenómeno que posicionó al hoy presidente con motivo del desafuero que le permitió victimarse frente a la agresión del Estado, hoy lo reencarna Xochitl. De alguna manera. Por eso, guardadas las debidas proporciones, como resultado de la equivocada negativa del presidente de acatar una decisión judicial, de darle el derecho de réplica en la mañanera, bueno, pues le permitió ser el detonante para que creciera. Así es que, fíjate cómo un detalle te marca para bien o para más definitivo a todos. A todos, es decir, yo siempre pongo como ejemplo una persona que yo aprecio y aprecio, bueno, hace muchos años que no tengo el gusto de saludarle, Roque Villanueva. Ah, sí, la Roque Señal. La Roque Señal cuando se aprobó el IVA. Eso lo marcó. Lo hundió. Sí. Lo hundió. Una sola. Sí, una sola. Cabó su tumba política con esa señal. La sola acción. Entonces siempre es correcta. Sí. Fox. Así es. Las oretas. Ajá, cuando la calificación de Salinas. Así es. Eso lo proyectó. Así es, así es. Eso. Y en el debate con el ingeniero Cárdenas y cuando hacía... Hoy, 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 hoy. Es decir, cómo reviertes. Ah, sí. A veces eso también es válido. Sí. Es política. Por eso son importantes los debates. Sí. El contraste de ideas, de imaginación, de creatividad. Y a lo que iba yo para concretar mi idea es que el hecho de que haya mayor competencia en torno a lo que es una candidatura presidencial va a repercutir, como tú bien lo dijiste, en los ámbitos locales. Por supuesto. Porque evidentemente va a haber mucha más competencia. Así es. Y más posibilidades de alternancia en presidencias municipales, en diputaciones, senador Díaz. Claro. Definitivo. Sí. Y eso es muy importante, efectivamente, para arribar a la normalidad democrática. Sí. Porque nos hemos quedado en la simple alternancia en la presidencia de la República, ¿no? Es decir, esta es la cuarta alternancia en la presidencia. No así en la transición y menos en la normalidad. Porque si lográramos arribar a la normalidad, podría hacerse realidad el anhelado sueño de transitar a un sistema semiparlamentario que permitiría, que permitiría un mayor equilibrio, un mayor contrapeso y avanzar en el ámbito democrático, con mayor participación ciudadana en general. A ver, en lo que tú dices es correcto de entrar, es decir, el tema del sistema político. Yo lo veo muy complejo en México, la verdad. Mira, en el 2000, cuando Porfirio se sumó a Fox, el compromiso de Fox con Porfirio eran dos. Que fuera secretario de Gobernación y, precisamente, hacer una reforma del Estado que llevara a un sistema semiparlamentario. Claro. Y Porfirio hizo un gran trabajo. Sí. Ahí están los documentos. Eso no... Sí, sí. Los foros. Deben estar... Con especialistas. Por eso, pero deben estar documentados. Sí, claro. No sé exactamente dónde quedaron, pero deben estar. O Porfirio debe tenerlos. Sí. Todos los resultados de las mesas y el gran documento que se presentó en un evento que presidió Fox. Así es. En donde, precisamente, se planteaba este tema. Sí. De transitar a un sistema semiparlamentario. Así es. ¿Qué pasó? No cumplió. Ni fue secretario de Gobernación. Lo mandaron a Europa. Bueno, no estuvo mal. A Bruselas. De la Comunidad Europea. Pero, obviamente, no hubo esa reforma del Estado. Entonces, eso es complejo. Yo creo que es lo ideal. Estoy de acuerdo contigo. Que sería lo ideal. Pero también hay que tomar otros factores en cuenta. Sí. El carácter de cultura política que tenemos. Yo creo que tendría que... Tiene que ser un proceso. Sí. No sé si lo alcancemos a ver nosotros. Pero tiene que ser un proceso. No dejemos de ser optimistas. No dejemos de ser optimistas. Hay un despertar de la ciudadanía. Pero, mira. Sí hubo ya un tema que fue muy palpable y muy evidente. Cuando, en el 97, el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Sí, claro. Es un tema que a mí me tocó vivir de cerca. Porque, precisamente, en esa legislatura, Porfirio fue el líder del G4 y fue presidente del Congreso. Así es. Y yo viví toda esa etapa. Y es exactamente lo que debe ser. Claro. Es decir, el contrapeso. Así es. Al poder prevenciar que no implica confrontación. Coordinación. Yo me acuerdo... Suma. La gran bronca fundamental de esa ocasión es que la oposición elige a Porfirio como presidente del Congreso para que contestara el informe. Y eso pone de cabeza al sistema. Porque no querían que Porfirio contestara el informe. Equivocadamente. Porque pensaban que iba a ser... Caray. Revisen el discurso de Porfirio. Una catedral. De hombre de Estado. Sí, claro. Sí, institucional. No hay que tenerle miedo a la democracia. Y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Daniel Sobato. Sí, por supuesto. Así es. Excelente frase. Y pues, bueno, yo creo que con esta frase nos estamos despidiendo porque es hora de irse a las actividades como todos los días las tenemos. A tomarse un jarabe, mano, porque la tos no nos deja. No me deja, por lo menos. La situación de salud está dura, ¿eh? De repente está el calor, luego de vez en el nuble ya empezó a llover y en fin. Hay que cuidarse mucho. Por eso, pórtate bien. No, yo sí me pórtate bien. No digo, sí, no te mojes. No hagas el amor en el jardín. Te puedes resfriar. ¿Ah, sí? Sí. Con razón, sí, hoy en la mañana medio fresco, pero bueno. Perdóname. Y tú, déjame tocarse. Ya ven, luego la envidia, pues, pero bueno. Estamos en Oaxaca, en la mira. Y mira, yo creo que no es interesante seguir con estos temas. El próximo lunes, 6 de la tarde, estaremos nuevamente con ustedes. El próximo lunes estaremos ya más metidos en la cuestión de la Guetza y de otros temas también interesantes. Así es de que, gracias por el favor de su atención. Mi hermano Raúl, agradecido con... No, hombre, qué gustazo siempre estar con ustedes dos. Hermano. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a ustedes por su amistad. No, al contrario, don Alfredo. Y hay dos pasos, la receta de cómo se le hace en el jardín. Sí, por favor. Ya luego les explico, porque sí es una materia de un poco de práctica, pero se logra, ¿no? ¡Ay, caray! No lastime el pasto. Sergio. Ay, toma nota, Sergio, por favor. Háblale a María. Poros, les agradecemos su atención a estas tres plataformas de Oaxaca en la Mira. Regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres.com, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias y Radio Superación. Acuérdense, ustedes entran a YouTube y ahí nada más escriben Oaxaca en la Mira y mira, ahí están todos los programas de Oaxaca en la Mira. Nos estamos bien, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Y como su servidor siempre lo comenta, hoy, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Así es. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.